Bueno, nos despertamos con la mala noticia de que vino la señora a tomar servicio y abrió una vez más el salón, pero esta vez ya, el colmo, se llevaron desde una heladera hasta las bachas del baño, el tubo de gas, ventilador, iluminación, así que automáticamente se llevaron todo, todo, todo lo que había adentro. Esto me decía, dijo, volvieron a abrir, ¿no es la primera vez entonces que sufren robos? No, no, no de esta magnitud, pero de otros robos sí hemos recibido, por ejemplo, tuvo gas siempre hasta que se lo colocó dentro de la instalación, pero ahora ya entraron por la policía y lo llevaron todo. ¿Es una zona que tiene vigilancia, alguien que pueda haber visto algo, algún vecino que pueda haber escuchado? Sí, los vecinos nadie se quiere comprometer, porque eso en todos los barrios pasa lo mismo, pero esto seguramente alguien me lo ha visto, porque romper la reja, romper una puerta, y entrar y sacar una heladera, un tubo de gas, no es muy sencillo, ¿no es cierto? Gali, ¿qué funciona en este lugar? ¿Qué es lo que se da? Bueno, esto antiguamente eran comedores municipales, después de una exposición del Intendente Bordé en su momento, se sacaron los comedores y pasaron a hacer centro de capacitaciones al servicio de la comunidad, donde se dan talleres de diferentes índoles, ¿no es cierto? Bueno, ¿ahora cómo se sigue? Hicieron denuncias, vino la policía a tratar de levantar rastros. Sí, se hizo la denuncia en la comisaría de octava, vino la policía, todavía no llegó la policía a levantar las huellas digitales, como bien dice, y estamos esperando acá a ver si vienen, ¿no? Y bueno, ¿cómo piensan seguir? Digo, porque hay que reponer todo, y el costo obviamente es muy elevado para reponer una heladera, reponer todo lo que se han llevado. Sí, el daño que han hecho, más de lo material, lo que perjudicaron son los niños que vienen acá, ¿no? En este momento los salones se encuentran en receso, ¿no es cierto? Pero nuevamente en marzo tomamos las actividades y, bueno, nos vamos a ver perjudicados, veremos con el secretario qué normativas toman ahora en adelante, ¿no es cierto?